Los buenos tiempos se avecinan y con ellos, la oportunidad de sentir que por fin descansa tu energía después de tanta preocupación. Géminis te daría la fuerza suficiente para que encuentres lo mejor de ti mismo y hagas que lo demás simplemente no impida tu camino. Es posible que tuvieras mucho por hacer con una persona más joven que tú. Posiblemente te volvería su mentor y desde esa perspectiva sentir que tienes una energía positiva con lo que haces por él, pues realmente te sientes orgulloso por lo que dejas en su camino. Con la luna creciente sería suficiente para que encontraras dicha calma. Procurarías poner un granito de arena en lo que respecta a tu familia, es posible que te necesiten una mano y tú podrías ser su ángel, por ello es que no tendrías por qué desistir ante lo que quieres hacer por mejorar. Deja mejor que todo tenga un mejor sentido y verás que la conjunción entre Marte y Urano te da la energía requerida para sentirte pleno por ello. Por el momento tendrías que detener tus emociones, quizá aún no te sientas preparado para salir con otra persona, pero no estaría de más que pensaras que el amor es fundamental para que te sientas renovado. La luna creciente sería tu aliada para que hicieras lo correspondiente con lo que requieres sobre el tema. Buen momento para recuperar tu salud, por ahora verías como todo tiene un mejor sentido y desde ese aspecto percibir que vas por el camino al triunfo. Para ello verías como tus emociones van también acompañadas de salud y por ello no te detendrías en ningún momento para seguir como hasta ahora. Reconsiderarías hacer lo propio con tal de que el número 3 de la fortuna, te llene de prosperidad y hagas lo correspondiente por sentirte en plenitud económica. Por ello no dejes que las cosas se pongan de cabeza, busca la oportunidad de invertir como es debido. Aries Esta semana te va a estar dominando el sol, por lo que la fuerza y la confianza en ti mismo. Vas a tener sorpresas en tu ámbito laboral que ayudará a que tu economía vaya en aumento. Lo negativo de tu signo es la soberbia y a veces te vuelves muy apegado a lo material, lo que muchas ocasiones te causa problemas en tu vida social y amorosa. Puede que te sientas confundido por la inestabilidad de esta semana. Seguramente te resultará difícil tomar decisiones. Pero, sobre todo, Aries, deberías tratar de no dar demasiada importancia a los rumores que circulan a tu alrededor. Las personas de tu entorno dirán muchas cosas, pero tendrás que intentar diferenciar entre el origen del problema y las anécdotas sin fundamento. Necesitas tener resultados y acciones, no informaciones no verificadas, promesas ni planes inciertos. Tendrías que encontrar un término medio entre tus emociones y tu sentido práctico. En algunas acciones, tus sentimientos te dominan y te dificultan tomar una decisión. Así que deberías adoptar un enfoque más racional. Evita conflictos con tu pareja. Eres muy celoso y a veces piensas cosas que son, así que trata de hablar las cosas. Te viene un golpe de suerte el día 17 de junio con los números 00, 21 y 33. Tauro. Vienen a ti buenas noticias en el ámbito laboral. Tu signo es de los más fuertes, pero también de los más tercos. Trata de medir palabras y acciones para que no te metas en problemas. Semana para hacerte estudios clínicos para checar que estés muy bien de salud. No deberías dejar que esta semana el temperamento propio de los de tu signo, Tauro, se apoderase de ti. Alguien cercano a ti, un amigo, un familiar o una pareja, no estará de acuerdo contigo en ciertos puntos. Y lo que comenzará como una discusión tonta puede terminar como un acalorado debate. Deberías recordar que todo es relativo, especialmente cuando se trata de ideas abstractas. El punto de vista de los demás es tan válido como el tuyo. Todo el mundo tiene derecho a tener sus valores. El término del año siempre es un buen momento para hacer un pequeño examen de conciencia. Pero no dejes que los remordimientos y los errores del pasado se apoderen de ti. Ya no exigues a ese amor que ya no está contigo, es mejor dar la vuelta y seguir avanzando. Tu golpe de suerte va a ser el 16 de junio con los números 04 y 31, Géminis. En esta semana el planeta que te va a estar dominando es Venus, lo que augura mucho éxito en los negocios y la oportunidad para formalizar una relación amorosa. El lado negativo de tu signo es que es muy flojo y no le gusta nada relacionado al deporte. Esta semana tu sed de aprendizaje será ilimitada. Puede que te interese una nueva disciplina y decidas dedicarle todo tu tiempo libre. Géminis, deberías comprarte libros sobre el tema o navegar por Internet para buscar información. Pero, sobre todo, no dudes en acercarte a nuevos campos de estudio que te aportarán grandes satisfacciones intelectuales. Estás cansado de estar todo el día esperando las llamadas telefónicas de tu pareja. Es más, te gustaría que fuera más insistente y que te llamara más a menudo. Especialmente estos días que te sientes solo y abandonado. Deberías tomar la iniciativa de organizar un pequeño teta con acento grave teta romántico. Si te juro que está demasiado ocupado, no tomes esta negativa por indiferencia. También los caracteriza la infidelidad en las relaciones amorosas, así que tienes que madurar y saber lo que quieres para que no lastimes a las personas. Es momento para hacerte un chequeo completo con tu médico, recuerda que no debes descuidar tu salud. Te viene un golpe de suerte con los números 02 y 19. Cáncer. No dejes las cosas para después, sé más organizado con tu tiempo para que no tengas prisas al final. Los cáncer son muy perfeccionista y siempre buscan el reconocimiento de los demás, pero recuerda que también debes ser humilde y no presumir para no llenarte de energías negativas. Esta semana las tensiones profesionales y los problemas familiares pueden volverte un poco osco. Cáncer. Tus nervios están al límite y tu paciencia es escasa. Pero tendrás que mantener el control. Deberías tomarte las cosas con perspectiva, porque todo esto es algo solo temporal. No te dejes atrapar en una pelea con tu pareja, porque no querrás decirle cosas de las que luego te podrías arrepentir. No deberías sorprenderte si alguien de tu entorno te coge de las solapas. Podría estar dando prueba de cierta autoridad para intervenir en tu vida y recordarte que es hora de que te estabilices un poco. No deberías ponerte a la defensiva y sí aceptar escuchar sus congos. Esta semana viene a ti lo que necesitas para tu bienestar económico. A veces vives en el pasado y no sabes cómo cortar relación con amores que te han hecho daño, así que ponte tú primero y piensa en lo que más te conviene para avanzar en tu vida. Tus números de la suerte son 04 y 31, Leo. Tu planeta esta semana es Marte y es tiempo de reinventarte en todos los aspectos de tu vida y por fin dejar atrás una racha de mala suerte. Leo es un luchador incansable y siempre llega a la cima de todo lo que se propone, y esta semana te llegará una oportunidad laboral que te retará a seguir creciendo. Es posible que te sientas preocupado por un amigo que vive lejos de ti. Tal vez soñaste que necesitaba ayuda y este sentimiento no te va a abandonar en toda la semana. No tendrías que dudar en llamarlo para preguntar por él. Si se encuentra bien, ambos estaréis encantados de charlar y si se encuentra mal, podrás encontrar las palabras indicadas para consolarlo. Nunca temas decirles a los demás lo mucho que significan para ti. Es posible que se produzca una falta de comunicación entre tu pareja y tú. De repente, dudas y comienzas a hacerte preguntas. No deberías caer en la trampa. Lo más recomendable es que dejes espacio para que tu lado cálido y hable. Podrías darte cuenta de que todo va bien. Quizás solo necesite un poco de aire. Van a ser unos días de estar al pendiente de tu familia en cuestión económica. Tendrás un golpe de suerte el día 17 de junio con los números 08 y 31, Virgo. El planeta que te va a regir esta semana es Júpiter. Así que junto a tu signo indica que van a ser unos días de suerte en todo lo que realices en cuestión de negocios nuevos y juegos de azar con los números 09, 77 y 13. También vienen grandes sorpresas en cuestión de amores nuevos. Recuerda que debes ser más sociable para conocer personas afines. Alguien está tratando de ejercer autoridad sobre ti en este momento. Podría tratarse de tu cónyuge o de tu pareja que quiere jugar a ser el jefe. También podrías ser un colega que intenta tomar el control de un proyecto importante. Virgo, no deberías dejar que tus esfuerzos sean ignorados. Tu opinión y tus sentimientos importan tanto como los de esa persona. Tendrías que expresar en voz alta cuál es tu postura. No deberías buscar altercados. Es posible que esta semana estés buscando investigar algo. Sabes que eres capaz de examinar las cosas en profundidad cuando miras ojos de las personas en busca de las respuestas que buscas. Tendrías que utilizar tus emociones como una herramienta en lugar de creer que te están obstaculizando. Ten cuidado con problemas de intestino o estómago que van a ser tu punto débil en estos días. Recibes la invitación a una boda familiar. Lo que caracteriza a los Virgo es su forma de ver la vida con mucho positivismo y por eso siempre dan el mejor consejo cuando se los piden. Libra. El planeta que te va a regir en estos días es Saturno. Eso indica que es el momento de quitarte obstáculos y frenos para alcanzar el éxito. Ya no busques tanto el amor. Déjalo que llegue solo y a su tiempo. Recuerda que lo más importante es que tengas un pareja que te haga crecer en todos los sentidos. Esta semana te podrías preguntar si tu vida profesional es a veces tan absorbente que te olvidas de todo. También podrías ser perfecta para poner en marcha una nueva estrategia. Deberías elaborar una lista con los pasos a seguir. Si bien algunos de ellos pueden hacerte perder el tiempo, no deberías desanimarte. Al avanzar de manera estratégica y lógica, tus sueños se podrían hacer realidad más rápido de lo esperado. Este periodo podría ser bueno para apreciar el valor de tu relación sentimental y el lugar que ocupa en tu vida. Libra. A veces te ves muy bien estando solo y te preguntas si el otro te es realmente útil en tu vida. Pero en donde sabes hasta qué punto necesitas a alguien, te viene un golpe de suerte en cuestión de trabajo y te dan un reconocimiento económico. Tus números mágicos son 02, 24 y 32. Tu punto débil en cuestión de salud son los huesos, Scorpio. Urano es el planeta que dominará a tu signo en esta semana. Significa la llegada de cambios positivos para crecer más en lo económico y personal. Te ayudará a tener el éxito que tanto deseas, pero debes tomar en cuenta ser más discreto con tus planes a futuro para que no tengas energías negativas como obstáculos. Este podría ser la semana perfecta para que intentes ser un poco creativo. Probablemente, Scorpio, te apetecerá cuidar de tu hogar, comprarte una casa nueva o mudarte a un apartamento mucho más espacioso. O tal vez simplemente cambies algunos muebles, pongas algunas plantas o vuelvas a pintar tu habitación. Deberías planificar una velada romántica con tu cónyuge. Si te apetece, deberías plantearte cenar en un sitio elegante, pedir una buena botella de vino y disfrutarla tranquilamente. Solo así hablaréis mejor de vuestros sueños y de vuestros proyectos comunes. Deberías explicarle lo que esperas de vuestra relación. Si deseas comprometerte más seriamente con esa mujer hombre, hoy deberías abrirle su corazón. El 18 de junio va a ser de suerte para tu signo con los números 00 y 23. Se te dan muy bien las ventas, trata de especializarte para tener mucho éxito. Serán días de algunos conflictos de pareja y celos, así que trata de calmarte no hacer discusiones grandes, Sagitario. Tu planeta esta semana es Neptuno, que junto a tu signo significa alcanzar la felicidad en todos los sentidos, es decir, que es el momento de dejar todo atrás el rencor y corajes guardados. Algo negativo de tu signo es que no sabe perdonar a quien le hizo daño, pero debes recordar que la única persona que sale afectada por estos sentimientos eres tú. Esta semana te vas a sentir como si fueras el rey del mambo y tendrás toda la razón. Sagitario, estás a punto de conquistar un nuevo dominio en el que quizá nunca habías pensado. Esta etapa te va a ser extremadamente favorable. Deberías asegurarte de que estás abierto a toda clase de sugerencias. No te cierres puertas. También podrían ser unos días llenos de pasión y emoción. Incluso, podría resultarte muy difícil concentrarte en tu trabajo. De todos modos, deberías tratar de ceñirte a tu horario. Estarás mucho más relajado y podrás disfrutar de la cita rómica que tienes interés en tener lo antes posible, si todavía no las has tenido. Para los solteros del momento, deberíais invitar a cenar a alguien que os atrae mucho. Los sagitario que están en pareja van a tener una sorpresa de embarazo. Te viene un golpe de suerte con los números 27 y 01. Llega a tu vida un amor prohibido. Trata de no caer en esas tentaciones. Capricornio. Plutón es el astro que dominará a tu signo. Se viene un cambio radical en el ámbito laboral. Es decir, es el momento de buscar un mejor puesto y reacomodar tus metas a futuro. Te va a llegar un dinero extra, pero debes ahorrarlo para el futuro y no hacer compras innecesarias. A lo largo esta semana tu intuición va a estar enviándote mensajes continuamente. Si te gusta meditar, te sentirás guiado espiritualmente por algo o alguien. Al prestar atención a estas impresiones psíquicas, descubrirás algo importante. Tal vez un sueño te presente una imagen que debes descifrar. O quizá tengas una premonición sobre lo que tu pareja va a decir o hacer. Capricornio, deberías tener muy en cuenta estas impresiones. Quizá te preguntes por qué todos están tan serios y susceptibles. Pero, a ti mismo, también te puede faltar el sentido del humor. Deberías tomarte esto como un recordatorio de las diferentes longitudes de onda en las puede estar. Los sentimientos de algunas personas no necesariamente se cruzan con los tuyos. Te gusta ser el centro de atención, por lo que es importante que te pongas a hacer ejercicio y tengas una buena alimentación para verte de los mejor y estar sano. Te viene un golpe de suerte con los números 30 y 17. Trata de usar mucho el color naranja para tener más abundancia. Acuario, el sol regirá tu vida en estos días, esto te indica que vas a tener comienzos nuevos. Cuidado con las traiciones amorosas y de amistades, van a ser unos días complicados en cuestión de tus relaciones. Esta semana podrías correr el riesgo de que los acontecimientos te lleven al límite. Acuario, por alguna razón, algunas personas podrían meterse contigo. Pero, sobre todo, no lo deberías convertir en un asunto personal. No va a ser necesario que des importancia a lo que no la tiene. Deberías esperar a que las cosas se calmen. Tu vida emocional será tu principal preocupación. Puede que no estés muy en sintonía con tu pareja y esta discrepancia te pone nervioso. No deberías dejar que la situación se deteriore y tendrías que favorecer una auténtica discusión, un intercambio real para poder hacer balance. No deberías dudar en cuestionarte, porque no hay nada más molesto que la buena conciencia de quienes supuestamente saben todo. Un amor del signo de Aries o Libra regresará a tu vida, pero trata de ya no ser infiel y tomar tu relación de pareja más en serio. Tus números mágicos son 11 y 15. Usa más el color rojo, eso te va a atraer más abundancia. Piscis. Esta semana te va a regir la luna, esto significa que todos los sentimientos puros van a estar muy presentes en tu vida. Tu signo y la luna son la combinación perfecta para hacer grandes cambios en tu entorno laboral, por eso te recomiendo que empieces a buscar mejores opciones de trabajo y sueldo. Pareces muy emocionado. Piscis. Tu sentido del humor va a ser particularmente vivo y va a tender a hacer durante todo el tiempo pequeños comentarios simpáticos y divertidos. Solo será necesario que te asegures de que todos van a saber apreciar tus comentarios. A veces, algunos pensamientos ambiguos pueden malinterpretarse. Si tienes alguna reunión con tu director general, deberías intentar cortarte la lengua antes de ir. Esta semana vas a tener la sensación de que estás buscando tu camino. Un sueño o un sentimiento muy fuerte podría hacer que cambiaras de opinión sobre tu plan de carrera profesional o sobre tu relación sentimental. Día bueno que meditaras sobre la cuestión, pero sin tomar una decisión precipitada. La luna también va a ayudarte a tener triunfos en todo lo que sea relacionado en cuestiones legales, así que es el momento de cerrar ciclos y empezar una nueva vida de prosperidad. Tus números mágicos van a ser 0, 3 y 28. Cuidado con problemas de estómago o úlceras, trata de estar más relajado y tener una buena alimentación. Gracias. 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 Gracias.